Bueno, hoy les voy a hablar sobre el grupo de fundaciones y empresas. Es una organización civil que nació allá por el año 1995, formada en su origen por únicamente fundaciones de empresas donantes. Luego se fueron incorporando empresas más allá de sus fundaciones y hoy por hoy ya es una entidad que, bueno, como les decía, trabaja desde el año 1995 con el objetivo de promover y profesionalizar las iniciativas de inversión social privada que buscan ayudar a la comunidad, por supuesto, e integrar a distintas organizaciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque dentro de muy poco, un poquito más de un mes, un poquito menos de un mes en realidad, el martes 26 de septiembre, va a realizar su decimoquinta jornada anual. Hace 15 años que todos los años desarrollan una jornada de capacitación en todo lo que tiene que ver con la inversión social. Es una jornada gratuita, de libre acceso, por supuesto. En esta oportunidad va a ser, como les decía, el 26 de septiembre, en el auditorio de YPF, en Macacha, Wemes, el 515, que son las inversiones de impacto. La temática serán las inversiones de impacto. Habrá, como siempre, oradores nacionales e internacionales. Las inversiones de impacto interpelan al capital a alinearse detrás de proyectos innovadores que permiten el desarrollo económico y social con cuidado ambiental. Por supuesto, como les decía, es de acceso libre y gratuito. Solo tienen que entrar a la página del Grupo de Fundaciones y Empresas www.gdfe.org.ar O pueden entrar a su Facebook también, que es igual, gdfeargentina. El Twitter es arroba gdfe-arg, Grupo de Fundaciones Argentina. Entrás a la página, te enterás y te asesorás, te formás en todo esto de articular entre las organizaciones sociales, las fundaciones empresarias y las empresas para generar proyectos de impacto social. En este caso, todo alineado. La economía, la acción social y el medio ambiente. ¡Gracias!